Estamos de regreso en Metrópolis con toda la información cultural y les cuento que después de mucho tiempo se va a realizar en el parque de la exposición un gran festival de rock. Esta vez tendremos la suerte de disfrutar de 16 bandas de rock y se le ha denominado el Lima Vive Rock. Se preguntaba mucha gente qué pasaba con todas las personas que siempre asistían a los conciertos de las bandas nacionales. Pues este 22 de septiembre tendremos la oportunidad de escuchar, de disfrutar, de bailar y de sentirnos felices escuchando a lo mejor del rock nacional. Hola, somos 6 Voltios. Estamos aquí con Daniel Efe, Leucemia y Rafa Rades. Y les venimos a hablar sobre el Festival Lima Vive Rock que está organizando la Municipalidad de Lima. El Festival Lima Vive Rock es un festival que se realiza en el Gran Parque de Lima con capacidad para 10.000 personas. Y es un festival de ingresos libres con un gran equipo de sonido y luces y todas estas cosas que un mega evento requiere. Tenemos la suerte de poder estar en el mismo escenario el mismo día con gente como Autobús, como Lazarita, 6 Voltios, Masacre. En fin, un montón de bandas que generalmente no tocan juntos así nomás. ¡Un saludo y un fuerte abrazo de parte de tu grupo amigo Lazarita! ¡Para mi gente de San Francisco de Pucalpa! ¡Y en especial para nuestro amigo Pémer Ramírez Munda y su linda esposa Yolanda! ¡Vamos! Y creo que es una buena oportunidad para que la gente vaya a escuchar bandas de todos los estilos, ¿no? Va a haber desde cumbia, pasando por rock, metal, hasta una cosa medio electrónica por ahí. Entonces creo que va a haber público de todo tipo, ¿no? Y los más beneficiados acá son el público, ¿no? Van a tener una batería de bandas enormes, hartas horas de pura música y completamente gratuito. Aparte va a haber una feria de sellos independientes, va a haber festivales de comida, el sitio es enorme y para nosotras las bandas es una oportunidad de presentarnos frente a un público tan grande como el que se está esperando, que se está calculando algo de 10.000 personas y es que se llena a plena capacidad. Gente, les habla Raffo Raez acá para invitarlos a un concierto, este 22, un concierto de ingreso libre con 6 voltios, leucemia, Raffo Raez y los Paranoias y muchas bandas más, el concierto es libre para las primeras 10.000 personas. Es un mega evento este 22. Increíble lo que se va a vivir y la expectativa es gigantesca, además que en las redes sociales todo el mundo está hablando de este gran festival de rock. Ahora sí tenemos que despedirnos, gracias por habernos acompañado. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico o también al Facebook. Ha sido un placer estar con todos ustedes y nosotros nos reencontraremos en el próximo Metrópolis. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!